Bebí mucho café esta mañana ¿En qué parte? ¿En qué parte? De Inglaterra ¿Viviste? Comiste En Restaurante Viví en muy Viví Muy Lugas diferentes ¿Tú viviste? Viviste Fam Mexicana Ayer bebí un café Ayer Bebí Muy café Bueno Se quiere ¿Qué? Quiere Saber Luz John Luz Tal Vacaciones Guatemala Viajaste Ciudades Mucho Comiste Deliciosas No No Allá Mucha Carne Argen Viaje Comí Como Comida Pasado Verano Comida Comida Tú Viviste En España Cinco años ¿Qué bebiste en el Bebís ¿Qué? Restaurante Ayer Pasado Mes ¿Bebís Te los Bebiste Italia Vinos Viví con mis Ami Bien Viví ¿Qué vinos Bebiste ayer? ¿Qué? Vinos Bebiste Ayer ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.